Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 300.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos, que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega, para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Exigimos que cese el régimen de aislamiento y que muestren ya a todos los presos del chipote, para que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura, y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país, para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres sin Daniel Ortega. Esta noche hablaremos sobre los nuevos juicios políticos que está iniciando el régimen contra los precandidatos presidenciales y líderes políticos y cívicos, que han sido acusados en audiencias secretas por delitos que van desde lavado de dinero hasta conspiración. Les presentaremos una entrevista con el abogado internacional Jared Genser, defensor de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Hablaremos sobre los juicios políticos con dos conocedores expertos sobre el funcionamiento del sistema por dentro, el abogado penalista Buanerges Fornos, exfiscal departamental, y el abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial. Tendremos un reportaje sobre el impacto de la crisis política y económica en la migración de la mano de obra calificada del talento nacional, profesionales, técnicos y emprendedores que están emigrando buscando oportunidades en otros países. Del final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Una veintena de líderes opositores y profesionales independientes fueron acusados por la Fiscalía en los nuevos juicios políticos por los presuntos delitos de lavado de dinero o conspiración. La precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios fue acusada por los presuntos delitos de apropiación y retención indebida, lavado de dinero y gestión abusiva. La Fiscalía imputó también por diversos delitos a seis extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre ellos Walter Gómez, Marcos Fletes, Ana Elisa Martínez, Emma López, Guillermo Medrano, María Lourdes Arróliga, así como al conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez. Asimismo, las autoridades acusaron a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien se encuentra secuestrado desde hace 60 días. Mientras los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz fueron acusados por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Por el mismo delito fueron acusados los líderes opositores José Palé, Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, el empresario José Adán Aguerri y el politólogo Manuel Orozco. El Ministerio Público también acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y esta semana, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva y apropiación y retención indebida. El periodista se encuentra actualmente en el exilio por segunda ocasión y desde 2018 ha sido víctima de la confiscación de las oficinas de sus empresas de medios de comunicación y la censura. A mí me imputan ahora delitos penales por primera vez porque siempre me han reprimido, me han confiscado, me han perseguido por las vías de hechos, pero el propósito es el mismo. Lo que se proponen es intentar silenciar a un periodista, intentar matar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Algo que lo han intentado desde 2007, en 2008, en 2018 y nuevamente este año y nunca lo han logrado. Creo que otra vez van a fracasar porque no van a silenciarme y no van a impedir que sigamos haciendo periodismo. Familiares de líderes opositores y abogados defensores denunciaron que el Poder Judicial ha realizado audiencias secretas en la que presentaron las acusaciones contra los presos políticos. Ana Lucía Álvarez, hermana de la activista Tamara Dávila, indicó que ninguno de los abogados de los familiares de los presos políticos han sido informados de las audiencias preliminares y que las causas siguen invisibles en el sistema de consultas en línea del Poder Judicial. Los abogados de la Fundación Violeta Barrios destacaron que a los acusados no se les ha permitido entrevistarse con sus representados, se les ha negado el expediente y no conocen el contenido de la acusación y las pruebas de la Fiscalía y, por lo tanto, denunciaron la nulidad del proceso. En el Hospital Alemán Nicaragüense, las muertes por COVID-19 se triplicaron al pasar de 5 a 15 fallecimientos diarios, aunque el Ministerio de Salud sostiene desde hace 11 meses que cada semana fallece una persona por el coronavirus. Las hospitalizaciones por la COVID-19 han saturado los principales hospitales de Nicaragua. Según fuentes médicas, solo en Managua hay al menos 370 personas ingresadas en las salas COVID y en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales Alemán Nicaragüense, Fernando Vélez Pais, Vivian Pelas, Bautista y Cermesa. Otro centenar de enfermos se divide en los hospitales departamentales de Ginotega, Estelí, León, Nueva Segovia y Madrid, donde también han aumentado los fallecimientos a causa de la pandemia. Nicaragua es el segundo país de América con menos personas vacunadas contra la COVID-19 según la Organización Panamericana de la Salud. Según la OPS, Nicaragua ha aplicado las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 a tres de cada 100 habitantes. Solo Haití está por debajo de Nicaragua en esta lista, ya que la OPS no registra datos sobre inmunización completa en este país caribeño. La Asamblea Nacional controlada por el orteguismo canceló la personería jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales, con las que suma 45 ONGs nacionales e internacionales, clausuradas en el último mes. Entre las nuevas organizaciones canceladas está la red local, Fundación Xochiquetzal, Soy Nica, Fundación Mejía Godoy y Acción Médica Cristiana. También fueron canceladas las personerías de INIEP, Colectivo de Mujeres de Matagalpa, ISIS, Segodem, ONG Nicaragua, Fundación Diáconia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, Fumetnic, Inges y Ollanca Jalapa. La aplanadora orteguista y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron unas reformas a la Ley de Mercado de Capitales, Ley General de Bancos y Ley de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, enviadas por el Ejecutivo de Daniel Ortega. Las reformas a tres leyes financieras incrementan la facultad discrecional de Daniel Ortega para cerrar cualquier empresa del sector financiero y bursátil, además de imponer multas que resulten disuasivas. Un experto en derecho bancario dijo que Ortega otorgó a la superintendencia la facultad de cerrar o descabezar bancos, además de imponerles sus propios administradores. Daniel Ortega se inventó un tío abuelo obispo para descalificar políticamente a la Iglesia Católica durante un acto de conmemoración de la Cruzada Nacional de Alfabetización transmitida en cadena nacional de radio y televisión. Ortega afirmó que el primer obispo de Nicaragua fue su tío abuelo Marco Antonio Ortega y que su primera hazaña fue ser cómplice de Anastasio Somoza García. El general en retiro y hermano del dictador Humberto Ortega desmintió al gobernante y explicó a esta semana que Marco Antonio fue en realidad su abuelo y el religioso a quien se refirió Daniel es Monseñor Lescano y Ortega. Humberto destacó que su abuelo Marco Antonio era pariente del Monseñor y no fue ningún cómplice sino que más bien abogó por su padre Daniel Ortega Cerda para evitar que lo fusilaran en 1934. En los últimos días, al menos 44 municipios de 13 departamentos de Nicaragua han sufrido cortes de energía eléctrica por mantenimiento, que duraron entre 1 y 7 horas. Managua es uno de los departamentos más afectados por los cortes de energía, siendo Tipitapa el municipio donde se registraron los apagones más prolongados, que llegaron a durar hasta 7 horas, según datos de las distribuidoras de energía Disnorte y Disur. En Chinandega, cinco municipios estuvieron sin energía eléctrica durante más de 46 horas en una semana, mientras en Matagalpa seis municipios estuvieron a oscuras durante 32 horas. El régimen orteguista ejecuta una política migratoria de doble rasero, pues nacionaliza a extranjeros señalados de corrupción, pero impide la salida o entrada al país de opositores, excarcelados políticos, defensores de derechos humanos y periodistas nicaragüenses. Una excarcelada política relató a esta semana que a inicios de agosto se le impidió salir legalmente de Nicaragua y fue obligada a pagar un soborno de 200 dólares a dos funcionarios de migración para cruzar la frontera con Honduras, mientras el gobierno orteguista otorgó la nacionalidad nicaragüense a tres familiares del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, acusado en su país de corrupción. A finales de julio de 2021, el régimen ya le había concedido la nacionalidad al exmandatario y otros tres familiares. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es Confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con cinco dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Esta semana se iniciaron los nuevos juicios políticos, ordenados desde el Carmen contra los siete precandidatos presidenciales presos y más de 20 líderes políticos y cívicos secuestrados, a los que se acusa por delitos criminales que van desde lavados de dinero, conspiración y presuntos delitos contra la soberanía nacional. En una de esas audiencias secretas, la Fiscalía presentó una acusación en mi contra por presunto lavado de dinero y otros delitos criminales y ordenó mi detención. Nosotros rechazamos este juicio político, que como todos los actos de represión, nace en el Carmen, con una condena anticipada, mientras a la Fiscalía le ordenan inventar un delito y fabricar pruebas. Nuestro trabajo periodístico en Confidencial y esta semana ha sido perseguido y calumniado por el régimen desde 2007. Hace más de 14 años, cuando divulgamos la primera gran investigación sobre la corrupción de la presidencia de Daniel Ortega y desde 2018, asaltaron nuestra redacción dos veces, nos confiscaron de forma ilegal, han hostigado, amenazado y perseguido a nuestros periodistas, allanaron mi casa de habitación, impusieron la censura televisiva, pero nunca han podido callarnos ni confiscar el periodismo independiente. Y ante este nuevo asalto contra la libertad de prensa, le reiteramos a nuestra audiencia que no van a silenciarnos con un juicio político. En Nicaragua, los traidores a la patria son los que violaron la Constitución de la República y han cometido actos escandalosos de corrupción al robarse masivamente el dinero destinado a los pobres para enriquecerse en sus negocios familiares. Los únicos golpistas están en el Carmen. Son los que demolieron el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Los golpistas son los que masacraron al pueblo en las protestas cívicas de abril de 2018 y después conculcaron todas las libertades constitucionales hasta imponer el Estado policial. Los periodistas no somos delincuentes. Mi trabajo periodístico y el de confidencial se defiende por sí solo ante las calumnias del régimen y vamos a responder a este juicio político, haciendo más y mejor periodismo. Nos sacaron de la televisión abierta en el Canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar. Y vamos a seguir contando la verdad en este programa y en Confidencial, en Internet y a través de todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram. Pero necesitamos más apoyo de ustedes, de nuestras audiencias para derrotar la censura. En Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina. Ahí es donde se encuentre un migrante nicaragüense y un ciudadano solidario con la causa de la verdad y la justicia en Nicaragua. Hoy estamos constatando que ya somos 300.000 suscriptores en YouTube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza. Pero a los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para que mañana tengamos 400.000, 500.000, un millón de suscriptores. Y con el apoyo de ustedes, vamos a seguir derrotando la censura. Y los invito a todos y en especial a los servidores públicos, civiles y militares, a no aceptar nunca la autocensura, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república. Y ahora nos comunicamos en Washington, la capital de Estados Unidos, con el abogado internacional Jared Genser, que ha nacido defensor de presos políticos como el obispo Desmond Tutu en Sudáfrica y el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo en China. Y ahora es el abogado defensor de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Le preguntamos sobre los juicios políticos, sobre la desaparición de los detenidos, las audiencias secretas y el impacto que puede tener ante la falta de justicia la presión política internacional. Y esto fue lo que nos dijo. Jared, este viernes el gobierno de Nicaragua ignoró el mandato de la Corte Interamericana de Justicia de liberar a cinco presos políticos, incluyendo a sus defendidos, los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. ¿Cómo evalúa usted este resultado negativo? Bueno, creo que es verdad que decir que Daniel Ortega es un hombre bastante幸oso. La realidad práctica es que la comunidad internacional ha sido bastante distraptada en últimas semanas, más recientemente con Afganistán, pero antes de eso, con Haití y Cuba. Y, por lo tanto, el mundo no está paying el tipo de atención que tiene que pagar la situación en Nicaragua. Y esto ha letido Ortega que crees que, por lo tanto, él puede conseguir conseguirlo con casi nada. Y, por lo tanto, creo que la única manera de que las dinámicas van a cambiar es para la comunidad internacionales para refocinar sus esfuerzos en Nicaragua y en la situación allí de los más de 150 policiales políticos. 30, 35 han desaparecido. Y eso es el único modo de que creo que verá un cambio en, últimamente, Nicaragua. Para el gobierno no solamente ignoró el mandato de la corte, sino que también acusó a Félix, a Juan Sebastián y a otros presos políticos por los llamados crímenes de conspiración en una audiencia secreta. Look, I mean, I think it is, you know, shocking and appalling that Félix and Juan Sebastián were targeted with such obviously political charges. You know, these, these two laws are, you know, overbroad national security statutes that are transparently ridiculous. You know, the idea that you can convict somebody and send them to jail for, for 15 to 25 years for simply speaking truth to power for exercising their fundamental rights of freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly, freedom of political participation is outrageous. And the lack of due process in their cases, you know, again, is transparently and brazenly ridiculous. And, you know, anybody who knows anything about the law will know that the way in which this is being handled is not only in violation of Nicaragua's constitution and laws, but its obligations under international law. Pero aún en el caso de que los jueces observaran de manera correcta los procedimientos legales, hay otro problema y son las leyes bajo las cuales están siendo enjuiciados. ¿Cómo van los jueces a determinar qué es el crimen de conspiración? Yeah, undoubtedly that's right. I mean, there are two sets of violations here. One set of violations relates to the fact that the, the primary law they're being tried under undermining national integrity is an overbroad national security statute. And these kinds of laws have been repeatedly found to be illegal under international law because they can be interpreted in any way that is deemed fit by a dictatorship. And they're not the kind of laws that will meet international standards. In addition, there are all these due process abuses, you know, a secret tribunal, you know, a violation of the right of the public, of a public hearing, no access to counsel. The judiciary is obviously not independent or impartial. The presumption of innocence that all criminal defendants are supposed to have is also violated because they're being presumed guilty. You also have a right to bail under international law. And if you're not going to be given bail, then there's supposed to be a specific determination on the basis of facts presented as to what reasons there might be for a person to not be able to be released on bail. And, you know, even if you believe these offenses to be accurate, these are not offenses like, like much more serious crimes, you know, of alleged, you know, of alleged murder or, or, or others that would make a person a dangerous to society and the kind of situation where you would not want to grant them bail. Hasta este momento, nadie ha visto a los presos políticos en prisión y sus familiares están demandando una fe de vida porque se encuentran completamente incomunicado. Puede el gobierno de Nicaragua mantenerlos en aislamiento de manera indefinida mientras están siendo procesados? Well, I mean, can they and will they? We'll have to see. Is that legal? Absolutely not. Right? You know, it is quite clear that extended disappearance under international law is, constitutes torture. And Felix and Juan Sebastian and the others that have been disappeared for these very long periods of time are being tortured by Daniel Ortega. There is no doubt about that as a matter of international law. And, you know, Nicaragua's constitution says very clearly that international treaties signed onto by the government are binding domestically as a matter of law. So, you know, Ortega is not just violating international law, but also Nicaragua's own constitution and laws by holding, holding people incommunicado for this extended period of time. En la audiencia de la corte este viernes también se demandó que vaya a Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que visite las cárceles del Chipote. Pero la comisión fue expulsada por el gobierno de Ortega en diciembre de 2018. ¿Cómo puede regresar al país? You know, I think we have to use every means at our disposal, every peaceful means at our disposal to, you know, to advance the freedom of Nicaragua's political prisoners. I think the world understands, for all those who are paying attention, the world understands that the way that Ortega is operating is, you know, is illegal and a violation of international law. I think, though, the most important thing to understand here is that the way that he is acting doesn't demonstrate strength and courage. It demonstrates, you know, weakness and impotence, right? You know, and I say that because a powerful leader, a leader who knows he has the confidence of the people, would let anybody run for president, because their record is so strong and so good that no legitimate candidate would ever be able to compete against them and win, right? And so if Daniel Ortega is so strong, why doesn't he let these people out of jail? Why did, why didn't he let any, you know, opposition party but one register for president, and then he disqualified that party? You know, and this is because he knows that if there is a free and fair election in November, he will lose, and he will lose handily, and not just to the leading candidates, but to any candidate at all, right? And so one of the things that I take solace from, I'm pleased about, is that he is demonstrating how weak he is, and that means that efforts by the international community, if focused and targeted, as I believe they will become, can have a profound impact on his behavior, right? And so I think that ultimately, there is a silver lining in the dark cloud, as they say, and I think that he'll be forced to make some very difficult decisions in the coming months about what is more important to him, and ultimately, I believe he will be compelled to release Nicaragua's political prisoners. Yeah, well, that is, that is the key question, isn't it? You know, what I would say is that I've already actually gotten somebody out of jail who's a political prisoner in Nicaragua before a number of years ago. This was a very different kind of case, but I represented Jason Perakal, an American citizen who'd been given a 22-year prison sentence in Nicaragua on absolutely fabricated drug charges, and I was able to get him out after about a year of work. You know, it's, you know, what I would say is, you know, Nelson Mandela, of course, the former South African president who spent 27 years in jail, said, it always seems impossible until it is done, and this is how it feels right now for, for Nicaragua, for the Nicaraguan people, that this is just impossible, that he is holding on so tight, and with such viciousness, and such nastiness, and such, imposing such horrific abuses, that, you know, what hope could the Nicaraguan people have, and what I would say is that that's always how it feels when you're in the middle of it, based on my experience having worked in more than 25 countries around the world, but the Nicaraguan people are strong and proud. They want their freedom. They want their, the ability to elect their own, their own president based on their collective wishes, and the Nicaraguan people can and will prevail against Daniel Ortega and his wife, ultimately, and, you know, I don't really generally compare suffering between countries, because I don't know that that's especially helpful, but what I would say is that, you know, while the abuses that he is committing, especially against, you know, anyone he might view as opposing him, are profound and severe, that he can be made to change, change course, and I think this is what, ultimately, the international community has to do, and ultimately will do, and I do believe that there is a path forward to secure the release of the prisoners. Basado en su experiencia, ¿qué es lo más importante en estos procesos? ¿Es un asunto legal de estrategia jurídica o de presión política internacional? Yeah. Well, I mean, I think there are a wide array of strategies that can be undertaken through international bodies and bilaterally between, between Nicaragua and other countries around the world, and, you know, in light of the way in which certain conduct has been criminalized by Daniel Ortega. I don't want to get into a lot of specifics, you know, in an interview, but I will, I will say generally that, you know, there are several dozen things the international community could be doing that they're not doing now, and, you know, we are going to be running down, you know, a wide array of potential things that could be undertaken to make very clear to Daniel Ortega that there will be profound and severe consequences if he maintains this course, and, you know, that will be, as I said, both bilaterally, but also multilaterally through organizations like the United Nations and the Organization of American States. ¿Usted tiene la expectativa de que sus defendidos y los otros presos políticos puedan ser liberados antes o después de ser condenados? You know, right now, I wouldn't be in a position to be able to predict that. You know, right now, it's quite clear that Ortega believes he's going to go through their condemnation, and he's moving rapidly to make that happen. You know, but I've seen these kinds of situations play out in lots of different ways, right? You know, at the end of the day, Daniel Ortega is like a rabid dog, you know, in a corner, trapped, and lashing out at anyone and everyone who comes near him, right? And obviously, a rabid dog can be very dangerous, as anyone would know. And so, you know, I think that when it comes to, you know, his belief that he can get away with what he's doing, you know, everything is dependent on how the international community is reacting to what he's doing, right? More than anything else in the world, you know, he is afraid, right? He has a fear of loss of power, a fear of justice and accountability, a fear for his family being targeted, right? And the way that one needs to persuade a dictator to change course is to appeal to those fears. And I think that as his options narrow, and he faces more and more difficult choices, you know, he's going to have to decide how important is it for him to keep the political prisoners in jail? And does he care about that, for example, more than being able to hold on to power, you know, or more than these other kinds of things happening? And so, you know, my experience has always been, having worked in, as I said, in more than 25 countries around the world, that the way that you get political prisoners out of jail is to dramatically escalate the cost of holding them above the benefits of holding them. And so, I think that that is what we intend to do, and that is the path that we are on. But how is he litigating in this process? He is an international lawyer. And, for example, the lawyer of Felix Manadiaga is arrested. Juan Sebastián Chamorro and none of the other political prisoners are represented by a Nicaragüense lawyer. Yeah. So, as an international lawyer, I litigate cases at various bodies, international tribunals. We will shortly be taking their cases to the United Nations Working Group on Arbitrary Detention. This is a five-member expert body at the United Nations that hears cases of this kind. I've taken more than 50 cases there over the course of my career, and I will say that I have never lost. The reason why that's maybe less impressive than it sounds is that I've only ever taken up cases against governments where I'm convinced my clients are actually innocent of the charges against them, and they've neither used nor advocated violence. And so, as a lawyer, if you take up a case with strong facts to a court that is actually independent and impartial, then you shouldn't be surprised that you win frequently. But I am very convinced that we will prevail in our case before the United Nations. Now, this doesn't automatically compel Ortega to release Felix and Juan Sebastian, but this would be a further condemnation of Ortega and his regime, much as the Inter-American Court of Human Rights, as you noted earlier, has already also demanded their immediate and unconditional release. My experience has been that these kinds of UN decisions, though, are also very helpful in mobilizing the kind of pressure onto a government that is necessary to compel them to release political prisoners. Eso es lo que dice el abogado internacional Jared Genser, defensor de Félix Manadiaga y de Juan Sebastián Chamorro. Continuamos hablando sobre los juicios políticos y las audiencias secretas con dos expertos nacionales que conocen de primera mano el funcionamiento de la Fiscalía y el sistema judicial por dentro. Ellos son el abogado penalista Guanerge Fornos, exfiscal departamental, y el abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial. Bueno, Erges, ya están iniciando estos nuevos juicios contra más de 30 detenidos que fueron capturados en los últimos tres meses y acusados, algunos de lavado de dinero, otros de presunta violación a la ley 1055 de soberanía. ¿Qué pruebas ha presentado hasta hoy la Fiscalía cuando ya ha transcurrido en algunos casos los 90 días de investigación? Bueno, en principio tenemos que diferenciar que se trata de dos casos distintos. El caso del lavado de dinero, en el que hasta el día de hoy no conocemos con honestidad cuáles son las pruebas que ha presentado la Fiscalía. Lo que se conoce es que se ha presentado una ampliación de la acusación original que se le había hecho a Cristiana Chamorro, en la que se señalan a varias personas y se imputan los delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, apropiación y retención de vida y falsificación ideológica. En la acusación se debe establecer cuáles son los hechos por los que acusan a estas personas y se deben de señalar las supuestas pruebas que existen. De lo que conocemos públicamente podemos inferir que se trata de entrevistas testimoniales y probablemente algún tipo de información que hayan obtenido financiera en virtud de las solicitudes que se hicieron a los bancos para que brindara información financiera sobre estas personas. En relación a las personas que han sido acusados en virtud de la ley 1055, a los que se señala por conspiración para el menoscabo de la integridad nacional, también debemos de suponer que puedan existir, porque no lo conocemos, porque son secretas esas acusaciones hasta el día de hoy, la descripción de los hechos por los que se le acusan, probablemente algunas declaraciones testimoniales que se hayan señalado y quizá, quizá alguna fotografía, y esto estamos especulando, ¿verdad? O algún tipo de video o de declaración pública que hayan brindado las personas que están siendo acusadas, pero hasta el día de hoy desconocemos eso. En la segunda audiencia, que es lo que se llama la audiencia inicial con las personas detenidas, es donde la fiscalía debe demostrar y señalar, estas son las pruebas que yo tengo para demostrar los hechos por los que estoy acusando a estas personas. Esperemos que para esa audiencia ya los abogados defensores legítimos, los defensores que han designado a estas personas, puedan estar presentes y que se pueda conocer con exactitud qué es lo que se acusa, cómo se acusa y cuáles son las supuestas pruebas que tienen. Ya hasta este momento solo sabemos lo que dice el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que ya han habido tres o cuatro audiencias, nadie las ha visto. Se sabe por los familiares de los detenidos que no ha estado presente ninguno de sus abogados defensores. No sabemos si estas audiencias se hicieron en la cárcel, si de verdad se hicieron o si se hicieron escondidas en un juzgado. ¿Qué implicaciones tiene para el proceso el que se estén llevando a cabo audiencias secretas? La verdad, todas estas audiencias deben de ser públicas. Las únicas limitaciones que establece la ley es por razones del pudor. Sin embargo, para que hubiesen habido estas audiencias dentro de los tribunales de justicia debe de imperar una maquinaria totalmente, una logística muy grande, que es fácil visibilizar cuando este tipo de personas han sido presentados a una audiencia. Sin embargo, nada de esto se ha visto y esto es precisamente lo que caracteriza a esta fase de la represión, el ocultamiento de los acusados, el ocultamiento de los expedientes y estas audiencias secretas donde la Defensoría Pública se ha prestado también para tratar de darle algo de validez a esos tipos de audiencias que no gozan ni de apariencia de legalidad. ¿Pero qué dice la ley? ¿Deberían de estar presentes sus abogados defensores? ¿Deberíamos saber que se celebró una audiencia a escondidas en la madrugada o que si se hizo a las nueve de la mañana debería de existir un testimonio documental de esas audiencias y la presencia pues de la otra parte para que esto tenga validez jurídica? Bueno, de hecho que para empezar esta nueva reforma del Código Procesal Penal es enfática en decir que para esta audiencia deben estar presentes sus abogados y también incluso la misma Corte Suprema de Justicia elaboró una circular el 4 de marzo del 2021 donde le da orientaciones explícitas a los jueces en que deben de permitir la intervención de las defensas, deben de hacer alegaciones por la fundamentación y la motivación y también esta misma circular dice que para imponer la detención de los 90 días debe de haber un peligro inminente de evasión a la justicia o que puede esta persona representar un peligro en cuanto a la interferencia al sistema judicial o que pueda seguir delinquiendo y nada de esto se ha visto por esto es que podemos nosotros categóricamente afirmar de que el régimen no está cumpliendo ni siquiera sus propias leyes por muy nuevas y represivas que sean. ¿Cuál sería la razón para que se lleve a cabo este proceso de esta manera en secreto? Si al régimen lo que supuestamente le interesa es que se conozcan las pruebas que tienen y las razones de este proceso o acaso este es un asunto de naturaleza política que nadie ha visto hasta el día de hoy ni siquiera a los detenidos a los acusados o a los secuestrados. Tenemos de estar claros de algo Carlos Fernando y es que todos estos procesos tienen una motivación política es decir no son investigaciones reales en el sentido propio de la palabra. Cada una de estas imputaciones están motivadas políticamente. Entonces como no es un proceso real, como no es un proceso legítimo, lo que menos interesa al régimen es que se conozca cuál es el contenido de la acusación porque un experto va a determinar que efectivamente esos hechos no constituyen delitos que probablemente son hechos que son fabricados, que las pruebas fueran obtenidas ilegalmente si es que le podemos llamar pruebas y por esa razón es que al régimen le interesa mantener oculta ese tipo de información. Sabemos que en la segunda audiencia si ya se le da intervención a sus defensores obviamente toda esta información va a salir a la luz pero por el momento les interesa mantener controlada la información que tienen ahí para evitar que se filtre porque obviamente como al tratarse de procesos políticos la condena nacional e internacional va a ser alta en este tipo de casos y el régimen creo que está jugando con eso para evitar alguna sanción más que se le pueda venir a ello. Estas violaciones que ustedes están describiendo, ¿qué implicaciones tienen para la validez jurídica de este proceso? En el momento en que los abogados defensores si es que alguna vez van a tener la oportunidad de participar en estos juicios pueden invocar estas fallas, estos déficits en relación a la validez del proceso. De hecho que desde el día de la obtención de cada uno de estos elementos de prueba si estos se realizaron sin violentando garantías constitucionales estas pruebas no pueden producir efectos válidos en el tema de la valoración. Aparte de eso pueden provocar también grandes nulidades dentro del proceso, sin embargo aquí estamos frente a una disyuntiva y es que los procesos no pueden retrotraerse y en la audiencia preliminar al menos la ley permite de que como es una audiencia meramente informativa la misma ley faculta a que los jueces puedan celebrar audiencias preliminares sin la presencia de los abogados defensores. Sin embargo en algunos casos, por ejemplo en el caso de la doctora María Oviedo, donde su abogado Evera Acevedo ha presentado una serie de recursos de exhibición personal, él ha logrado obtener al menos los números de expedientes y eso le ha permitido a él poder presentar escrito y decir aquí estoy yo, yo soy la defensa y cualquier audiencia que celebre sin mí es una audiencia que no tiene nulidad, que no es el caso de muchas de otras personas, por eso es que nosotros enfatizamos mucho a seguir agotando todos los mecanismos legales que establecen nuestras leyes. Perdón, lo que está diciendo aquí el doctor Morazán Ponerje es que la ley le permite al sistema hacer estas audiencias de manera secreta. No, las audiencias deben ser orales y públicas. Para que la audiencia no sea oral y pública tiene que haberse declarado de previo por el juez, el por qué no puede ser oral, el por qué no puede ser pública. Es decir, y esta publicidad se limita constitucionalmente por asuntos de moral y de orden público e inclusive podríamos justificarla, si así se dijera, por el tema de la pandemia, por un tema sanitario. Sin embargo, no hay una justificación legal de previa que hayan emitido los judiciales para que estas audiencias se hayan hecho de forma secreta. Lo importante aquí también, Carlos Fernando, es que esas audiencias son nulas porque no estuvieron con su abogado defensor. Es decir, no es solo que te designen un defensor público, es que si vos ya tenés de previo un defensor tuyo de tu confianza y a quien se te ha designado de previo y que está en conocimiento de ellos, porque está en conocimiento desde que se hacen las audiencias de garantía, que de garantía no tienen nada. Ahí el juez está obligado a notificar a estos defensores que hay y que se tiene que hacer una audiencia. Están totalmente obligados, son audiencias nulas. Ustedes fueron funcionarios, en tu caso Iader, del sistema judicial, en tu caso Banerje, de la fiscalía por varios años y conocen por dentro el sistema. ¿Qué es lo que ocurre con los jueces que están asignados a llevar a cabo este caso? ¿Acaso no conocen los procedimientos? ¿Acaso no conocen lo que les manda la ley? ¿Están actuando por otro tipo de mandatos? De hecho, que a partir del 2018, el sistema de justicia ha sufrido un proceso de radicalización, al extremo que antes los jueces esperaban el telefonazo para actuar de manera anómala dentro de un proceso, y al día de hoy es lo contrario. El juez visibiliza lo que está haciendo en contra de cualquier opositor para ganar lo que conocemos popularmente como los chayopuntos. La actuación de estos judiciales es clara en que ellos están cometiendo una serie de delitos, ya sea delitos como prevaricato por dictar resoluciones en contra de la constitución política y las leyes, delitos como denegación de justicia por negarse a resolver, hay retardos maliciosos, es decir, los jueces están delinquiendo en el ejercicio de sus funciones como personas que deberían de sancionar la delincuencia. En el caso de la fiscalía y del sistema penitenciario, los abogados defensores de derechos humanos, Amnistía Internacional, por ejemplo, argumenta que están en un estado de secuestro y de desaparición forzosa estos detenidos que se supone que están en el chipote sin que hayan tenido contacto con sus abogados. ¿Se puede tipificar de esa manera? Veamos, en el caso de estas personas, aunque existen comunicados de la Policía Nacional y comunicados del Ministerio Público de que están en la celda del chipote y en el caso ahora de los acusados que ya ha señalado eh la fiscalía que ya se le hizo audiencia, debemos de señalar dos cosas. Uno, una vez que se hace la audiencia preliminar que ya se hizo, tiene que ser de conformidad al artículo ciento setenta y ocho del código procesal penal, me disculpa que sea técnico, están obligados a remitirlos al sistema penitenciario con una orden del juez, por un lado. Por otro lado, el estado de Nicaragua, ya sea la Policía Nacional o el sistema penitenciario, están obligados a mostrar a estas personas, porque hasta el momento solo se sabe en papeles que están detenidos, que están acusados, que se hizo audiencia, pero no se conoce el estado físico y psicológico de estas personas, y si están realmente donde dicen que están bajo esa premisa, puede ser calificado como una desaparición forzosa. Definitivamente que sí. ¿Cuál es el asunto de fondo en estos procesos judiciales? ¿Es la manera como los jueces administran la justicia o son las leyes mismas? Porque cuando uno analiza la ley de soberanía, pues ¿cómo se tipifica que es traición a la patria, que es menoscabo de la soberanía nacional, que son los delitos que le están imputando a estos detenidos? Incluso el delito de lavado de dinero, y lo digo porque en una de las acusaciones, eso es lo que me están señalando a mí. Precisamente por eso es que enfatizamos en que estas audiencias no gozan ni de apariencia de legalidad, incrementando incluso la modalidad que venían persiguiendo recientemente en el 2018 y posteriormente en el 2020, donde si no mal recuerdas, que se acusaba por delitos de tenencia de drogas, tenencia de armas, pero no se miraban estos patrones, los abogados tenían acceso a los expedientes, y es una cuestión muy particular que se ve a partir de este contexto de periodo electoral, incluso donde jueces que no tienen facultades para inhibir, para poder optar a cargos públicos, lo están haciendo a ultranza de lo que dice la propia ley. Entonces estamos en presencia de una radicalización del sistema de justicia que se está instrumentalizando precisamente como un órgano represor para este efecto. Bueno, Ergen, si por la víspera se saque el día sobre la manera en cómo se llevan a cabo estas audiencias secretas, sobre la naturaleza de las leyes, sobre las órdenes políticas que están ejecutando fiscales y autoridades judiciales, uno podría suponer que todas las personas que están ahí y los que no están y que están siendo señalados, ya están condenados. ¿Se pueden anular estos juicios? ¿Cómo se pueden anular? Efectivamente, Carlos Fernando, ya el resultado de estos procesos está claramente definido. En el deber ser, todos estos procesos penales son nulos. Desde la primera famosa audiencia de garantía, ya son nulos porque no se garantiza la presencia del defensor y además de eso que en la audiencia de garantía solo se preocupan por dos cosas. Uno, porque ya ha sido presentado dentro de las cuarenta y ocho horas y dos, por darte los noventa días de prisión para que te investiguen, pero no se ponen a garantizar el derecho a la defensa, que es la libre comunicación del defensor con la persona detenida. De poco se le garantiza el que el defensor esté presente en cada una de las diligencias que procuran prueba. Todos estos procesos son nulos y cuando el sistema de justicia funcione, efectivamente se van a decretar la nulidad de todos estos procesos. Y ojo, que al estos procesos ser nulos, también las personas que han participado tienen responsabilidades. Tienen responsabilidades civiles y tienen responsabilidades penales. Creo que eso es importante señalarlo. ¿Qué espacio de acción tendrían los abogados defensores, Jader, si se les permite realmente participar y litigar si las decisiones, como estás diciendo, de los jueces, están motivadas por cuestiones de carácter político? De hecho, que si estaríamos en un estado de derecho a como corresponde, muchas de estas autoridades el día de hoy estarían detenidas por cometer una gran cantidad de delitos en contra de los acusados y en contra de la administración de justicia. Sin embargo, recientemente hemos visto que jueces que incluso no se han querido prestar a este juego de delinquir en contra de personas procesadas, están siendo, se han despedido recientemente. No sé si recordás recientemente el caso del juez de los 100 que le llamaban, que es un juez, era el mejor juez de Nicaragua, que no se prestó a este tipo de casos y decidieron sobre la decisión que él había tomado, es decir, se inmiscuyeron en sus decisiones judiciales y la forma de valorar la prueba y lo despidieron hace como un mes. Quienes estarían en todo caso despedidos o estarían amonestados disciplinariamente serían los magistrados que interfirieron en su actuación. Entonces, es claro, pues, que en un Estado de Derecho estas personas el día de mañana tienen que responder. Eso es lo que dicen los abogados Bonerges, Fornos y Yader Morazán. Continuamos con el impacto de la crisis política y la recesión económica en la fuga de cerebros. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años, es Confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar, ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con cinco dólares. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. La crisis política del régimen Ortega Murillo y la recesión económica está provocando una nueva ola migratoria de nicaragüenses. Unos intentan escapar de la represión y otros se van porque no tienen oportunidades económicas en un país sin salida en crisis permanente. Y entre estos últimos, también está emigrando el talento nacional. Cindy Regidor conversó con profesionales, técnicos y emprendedores que han emigrado y nos cuenta la historia de la fuga de cerebros. Tres años consecutivos de crisis política y recesión económica sin salida está provocando una nueva ola de migración entre los profesionales nicaragüenses que emigran a otros países en busca de mejores oportunidades. Jessica Palacios, licenciada en mercadeo con más de 10 años de experiencia, salió a finales de 2019. Edgar Cubas, profesional con 15 años en la industria aeronáutica comercial, partió a finales de 2020. La situación sociopolítica de Nicaragua, pues, o sea, toda la inseguridad y todo eso, entonces, la del acoso de la policía, todas esas cosas, pues, no te hacen, pues, regresar. Jorge Hurtado, periodista con 14 años de trayectoria, también se marchó hace unos meses. Pesa mucho el contexto que vive en Nicaragua ahora mismo porque sabes a lo que vas, sabes que los próximos meses van a ser complicados, sabes que como periodista vas a vivir siempre bajo constante asedio, bajo constante persecución y que muchas cosas que quisieras hacer están limitadas de cierta forma por la situación política que existe en el país. De Nicaragua, un país con más del 10% de su población en el exterior, no solo salen migrantes económicos de menor calificación, sino también personas con formación universitaria, maestrías y doctorados y de larga trayectoria profesional. La fuga de cerebro se da cuando una persona sale de su país de origen, dado que el costo de quedarse es más alto que el beneficio de hacerlo. Y en Nicaragua, durante los últimos tres años, hemos visto cómo el costo de quedarse ha venido creciendo. Jessica y su esposo sopesaron ese costo y decidieron mudarse. La joven pareja había comprado una casa y no tenía planes de emigrar. Con las demandas de libertad y democracia de 2018, pensaron que habría un cambio positivo en el país. Pero un año después, vieron que la situación, lejos de mejorar, solo empeoraba. Para nosotros era muy importante movernos profesionalmente, migrar bajo un estatus legal como profesionales. Entonces comenzamos a ver las oportunidades y en ese momento yo comentaba con mi jefa que estábamos haciendo esas investigaciones, que estábamos viendo cómo estaba el mercado y surgió la oportunidad de poder moverme a uno de los países en los que tenemos presencia, en los que tenemos oficinas, que es Guatemala, y así fue que dijimos, ok, no la pensamos dos veces y nos movemos. Mudarse le trajo una mejor oportunidad laboral. Hoy es la gerente regional de mercadeo para una firma de abogados en Centroamérica. Jorge Hurtado trabajó en su profesión en varios medios importantes en Nicaragua y también había fundado su propia productora, un emprendimiento exitoso hasta 2018, cuando la crisis mermó su cartera de clientes. Inesperadamente recibió una tentadora oferta laboral este año. Me llegó una oportunidad bastante atractiva de parte de un medio de comunicación aquí en Colombia, es un medio de comunicación internacional, que me abrió las puertas y me dijo, si querés te puedes venir a trabajar acá con nosotros para que te desarrolles mucho más y para que también estés en un ambiente tranquilo y sano durante este periodo que es bastante complejo en tu país. Yo lo vi como una gran oportunidad porque, bueno, significa trabajar en una redacción con periodistas de todo el mundo, significa ampliar tu horizonte profesional, ampliar tu aprendizaje a nivel personal y profesional también. Entonces decidí tomar la oportunidad. Para Jorge Hurtado había pocos incentivos para quedarse. Cada día hay menos periodistas, cada día hay más periodistas que están saliendo del país debido a esta situación y tanto existe la migración por razones políticas como por razones económicas, porque por un lado no puedes ejercer libremente el periodismo porque te están citando en la fiscalía o porque te están amenazando a través de las redes sociales, pero por el otro también existe esta dificultad económica, acceder a fuentes de financiamiento, a que las empresas te contraten porque cada día hay menos empresas privadas que están invirtiendo recursos en el periodismo debido a la persecución política que existe. O sea, los espacios se van cerrando. A Edgar Cubas lo alejó de Nicaragua el desempleo, después de haber construido toda su carrera en Delta Airlines y ascender hasta convertirse en supervisor interino. Era un trabajo con buen salario, beneficios y estabilidad. Desafortunadamente, pues te digo, todo empezó desde abril 2018. Nosotros teníamos un vuelo diario, o sea, la aerolínea iba creciendo. Llevamos a tener incluso hasta un vuelo extra el sábado. A raíz de que pasa eso, pues se está viniendo todo abajo y la aerolínea empieza a tener ya cuatro vuelos a la semana, después tres vuelos a la semana, hasta llegar a septiembre, que nos quedamos con un vuelo a la semana. La aerolínea hizo lo imposible por no retirar su ruta de Managua, pero ya se incrementó todo eso a raíz del COVID, pues ya vino a dañarlo completamente. Delta se fue del país en mayo de 2020. Todo su personal quedó sin empleo y sin posibilidad de hallar otro en la misma industria, que solo tiende a encogerse. Edgar dice que la mitad de sus compañeros han emigrado como él, que hoy se encuentra en Estados Unidos. Antes de irse, trabajó en un centro de llamadas, la única opción en ese momento. Pero el salario era poco y se sentía frustrado. Trabajé seis meses en el call center. Después, por situaciones ahí, tuve que salir del país. Situaciones económicas, la situación sociopolítica de Nicaragua. Entonces, eso estaba bien fea la cosa. Entonces, me tomó la decisión de venir aquí a Estados Unidos. O sea, yo no me miraba mi año más productivo pasarlo aquí, porque, por decirte, ya tenía mi casa. Estaba en el proceso de la compra de la casa. Ya tenía mi carro, tenía todo, pues, para ya solamente que me dieran la llave y ya tener todo. O sea, mi vida estaba hecha allá. Y, o sea, dejar todo eso fue muy difícil. Esa fuga de profesionales es una pérdida económica para el país. No lo puedo pedir por el consumo, porque normalmente la gente que es considerada, que tiene un cierto nivel de escolaridad, es gente que normalmente gana más y es gente que normalmente consume más. Entonces, cuando vos tenés una fuga de personas que ganan bien, se puede percibir una caída en el consumo de bienes y servicios, ¿no? En un país. Ya en el mediano y largo plazo, uno lo puede ver a través de lo que llaman productividad laboral, que es la cantidad de productos que una persona puede producir en un tiempo definido. Normalmente, una persona que tiene una escolaridad relativamente alta y tiene la educación, las competencias, puede producir una cantidad de servicios o productos mayor que una persona que tiene menos escolaridad. Entonces, en el largo plazo, cuando hay una fuga de cerebros, la productividad de un país tiende a decrecer. La experta en diplomacia científica María Esteli Jarkin advierte una oportunidad en medio de la crisis y en vez de considerarla una fuga, le llama circulación de cerebros. La historia nos demuestra que cuando hay este tipo de migraciones por circunstancias políticas, es también una enorme oportunidad para que esa diáspora impacte su lugar de destino a nivel del conocimiento que lleva, pero también para que esa diáspora absorba nuevas prácticas y que a su regreso, pues por supuesto, pueda mejorar la condición de su país o de la región. Pero para promover el retorno de esta masa calificada, deben existir ciertas condiciones. Nosotros tenemos una situación que ya lleva tres años, no es algo nuevo. Entonces, tenemos muchas personas que después de un cierto nivel de desgaste empiezan a cuestionar más su futuro que su presente, ¿no? Entonces, empiezan a hacer cálculos mentales, proyecciones, y llega el momento que no se ven necesariamente en el país. ¿Te gustaría regresar a Nicaragua? Claro, obviamente, pues. Es mi casa después de los años más que he vivido, pues mi vida. Tengo mi familia y todo eso. O sea, es muy difícil. Sí, claro que quiero regresar. Pero no a comer qué o no poder ayudarle a nadie. Que haya una democracia. Y habiendo democracia, pues, todo va a empezar a surgir. Bien, porque Nicaragua tiene un potencial, pues, bastante grande. su naturaleza, todos sus recursos. Eso es impresionante. Pues, la cosa de que, lamentablemente, estamos con un gobierno que no nos deja salir adelante. No nos deja emprender, no nos deja tener democracia. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Estamos retrocediendo. Lamentablemente, ¿qué es lo miro? Que nos va a hacer una Venezuela, una CUS. Las condiciones es una política que permita tener una convivencia entre política, entre derechos humanos, que no se pueden olvidar y dejar atrás nunca. Y que eso permita que la empresa no esté en modo de subsistir, sino en modo de crecer. Porque es el único modo en el que, si la empresa subsiste, yo como profesional, nunca voy a crecer tampoco. Nosotros siempre hemos dejado las puertas abiertas para volver a nuestro país. Por supuesto, nos encantaría cuando la situación política cambie y no conlleve un riesgo, cuando no conlleve un estancamiento profesional. Por supuesto, siempre es nuestro país, es nuestra familia, es nuestra cultura, es nuestro calor. Pero hoy por hoy, no es factible para los jóvenes. Cada vez que uno de nosotros se va, significa una gran pérdida para el país, pero también es un gran aprendizaje, porque cada uno de nosotros salimos a aprender muchísimo. Y en algún momento vamos a regresar a hacer negocios, vamos a volver a trabajar y a impulsar la economía local. Esa es mi esperanza. Y esa es mi esperanza, no solo para mí particularmente, sino también para muchos amigos que tengo que han tenido que irse por las circunstancias actuales de Nicaragua, pero que también mantienen esa esperanza de un día regresar, invertir en el país y sacarlo adelante. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana se celebró el 41 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Una buena oportunidad para que los Ortega Murillo se salgan a serenar. Buenas tardes, comandante Daniel Ortega Saavedra. Un momento, ¿por qué le cambió la voz a la compañera Rosario? Esta tarde que nos reunimos para conmemorar el 41 aniversario. Esa no es la compañera Rosario. Es un, es un maje. ¿Por qué no está ella aquí? Si no se pierde ni una salida. Yo no sé ustedes, pero creo que le está mandando un mensaje a su consorte. Ya no va a tolerar más humillaciones públicas. Yo ando por los 75. Rosario anda acá de cumplir 60 y... ¿Ah? Ayer 70. Ayer cumplió 70. ¿Ah? El 22. ¿Cuánto? El 22. El 22. El 22 cumplió 70. La bandera no tiene ni tendrá ninguna estrella. Que se entere el comandante que no puede andarla tratando así en público. Le va a venir bien volarse uno de sus discursos solo, sin que usted esté ahí para soplarle línea y corregirlo. ¿Qué puede salir mal? Pues, todo. El 23 de agosto del año 1971 se produce la primera emancipación de esclavos. ¿Alguien podría avisarle que el evento es sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización? Tenemos que recordar, reconocer a todos los hermanos alfabetizadores. Ya volvió a agarrar el hilo. Herencia maldita. El analfabetismo. Resultado de la dominación imperialista. Y ya los perdimos de vuelta. Esa era la democracia impuesta por Ollant, avalada por las potencias europeas. ¿Saben? Estoy empezando a sospechar que el comandante aprovecha cualquier evento público para ventilar sus frustraciones en contra de sus enemigos políticos. Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, la Iglesia Católica. Mientras, los señores obispos. Yo conocí cuando yo era un muchacho a esos señores obispos. Un tío abuelo, Marco Antonio Ortega, fue el primer obispo. Un momento. ¿El comandante tuvo a un tío abuelo cura? ¿Y fue el primer obispo de Nicaragua? Fue el primer obispo de Nicaragua. ¿Cuál fue la primera hazaña? Hacerse cómplice del sistema. Hoy le sale el tío Marco Antonio. El señor obispo bendiciendo a las tropas yanquis con todos los fusiles tendidos ahí. Utilizando el poder del internet, descubrimos que el comandante Ortega miente. O en el mejor de los casos, está bien confundido. El primer obispo de Nicaragua no fue Marco Antonio Ortega, sino Francisco Ulloa Larios. El primer obispo de la arquidiócesis de Managua fue José Antonio Lescano Ortega, que sí era tío abuelo de Daniel Ortega. Pero entonces, ¿quién es Marco Antonio Ortega? Pues, según una fuente digna de todo crédito, Marco Antonio Ortega no era obispo. Ni siquiera era cura. Su oficio era maestro y era el abuelo de Daniel Ortega. Y sabemos todo esto porque nos lo dijo Humberto Ortega. En declaraciones a Confidencial, Humberto Ortega aclaró que Marco Antonio Ortega era su abuelo, que había sido maestro de Anastasio Somoza García y que recurrió a él para que no fusilaran a su hijo Daniel Ortega Cerda por intercambiar correspondencia con Augusto C. Sandino. Somoza fue condescendiente con su profe y le perdonó la vida a Ortega Cerda, padre de Daniel, Humberto y Camilo Ortega Saavedra. Una medalla muy reconocida que es la medalla Nadezna Kruzkayapa. Kruzkayapa. Kruzkaya. Nadezna Kruzkaya. Nadezna Kruzkaya. ¿Ven por qué necesita a la compañera? Haz lo que quieras pero vuelve, mi vida vuelve. Murillo regresó a sus arengas diarias el día martes y cerró la semana con un refrito de su propia cosecha. Como dice la canción, ahora viene a mi memoria lo que dijo el más grande héroe de la Segovia. No discutimos nuestra soberanía, nada más la defendemos. ¿Qué canción es esa? Habla como que si fuera una canción famosa. Y es que aquí ya no queremos injerencia de extranjeros, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica, que uno de afuera. Y es que aquí ya no queremos injerencias de extranjeros, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica, que uno de afuera. Creo que ella escribió esa canción y ahora está haciendo de cuenta que es famosa. Aquí todos los países tienen sus embajadores y todos estos señores deben respetar la diplomacia. Y ese que con su arrogancia se abre como chompipe allá en los corredores de la Casa Blanca, si quiere hablar que se quite la investidura y verá que poco dura su estancia en esta tierra. Bueno, por lo menos le añadió un insulto infantil a su amenaza de muerte. Su energía creativa está regresando. El ataque refrito de Murillo tuvo lugar un día después de que Estados Unidos emitiera una alerta a sus ciudadanos sobre la incidencia del COVID-19 en Nicaragua. Y para que no digan que la compañera Rosario es rencorosa, se solidarizó con las víctimas del COVID-19 en ese país que pone a un chompipe de embajador. Mantienen y crecen incluso los contagios como en Estados Unidos, donde los hospitales, según las informaciones en los periódicos el día de ayer, han estado llenos, saturados. Es curioso que lo diga porque ¿sabe qué otro país está cundido de COVID-19? Nicaragua. Hay más de 300 personas en los hospitales y todos los días hay decenas de fallecidos. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, esta semana se registran 796 nuevos casos sospechosos, para un total de 22.086. Y 97 muertes sospechosas, para un total de más de 4.000 en toda la pandemia. La oleada de casos es tan pronunciada que dos discotecas en Estelí cerraron sus puertas hasta nuevo aviso. Hasta el cardenal Leopoldo Brenes, uno de los principales promotores del cuido de los feligreses y de toda la población, dio positivo al COVID-19. Es difícil evitar el contagio. En un país donde el gobierno, en vez de aplicar una política de vacunación general, promueve aglomeraciones de contagio masivo. Y donde el Ministerio de Salud persigue a los médicos que tratan de prevenir a la población. Pero, si los noticieros oficialistas están llenos de reportes sobre vacunación. Gracias a Dios, el servicio aquí de los compañeros pues es muy bien, todo bien ordenado. Como lo sabemos hacer nosotros los del Frente Sandinita, que todo ordenado. Sí, a propósito de eso, Nicaragua es el segundo país en el continente americano con menos ciudadanos vacunados. El primero es Haití, que acaba de sufrir un magnicidio y un terremoto. Y tiene 0% de ciudadanos vacunados. Venezuela está en tercer lugar. Está mejor que nosotros. Para el mes de agosto, después de 6 meses de vacunación, solo 3 de cada 100 ciudadanos han recibido las dos dosis de la vacuna. Pero claro. Todo bien ordenado, como lo sabemos hacer nosotros los del Frente Sandinita, que todo ordenado. Para finalizar, cunde la alarma en los mercados de todo el país. La impunidad del régimen y sus operadores ahora se manifiesta en el flagrante robo de frutas, en plena cara de los comerciantes. Veamos el video. Desde muy temprano, los comerciantes abren sus negocios para ofrecer productos frescos y a buen precio en los mercados capitalinos. Le jugó la guanábana a la señora. Ojalá que por lo menos le lleve la otra mitad a la ardilla, para que comparta. Exigimos la libertad de Alex Hernández, el más reciente secuestrado por la dictadura, así como la de los más de 150 presos políticos secuestrados por el régimen. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.